Este es el juego ASO, versión de NES, o Family Game. El juego está lindo, simplemente hay que ver las diferencias, por supuesto, con el arcade original. Así que vamos a jugar un poco para mostrarles. A mí me gusta el juego, por supuesto, la primera vez que conocí este juego fue en arcade, o sea, la versión original. Hace poco tiempo conocí esta versión. Si en el tiempo del arcade hubiera tenido Family con esta versión, me hubiera encantado jugarlo, porque era difícil tener un arcade en esa época. Bueno, por supuesto, hay diferencias en la calidad gráfica, obviamente. La pantalla es ancha, cuando en el arcade la pantalla es vertical. El juego está bien hecho, por supuesto. Las letras E son solamente una, una sola clase D que te dan dos puntos de energía. Cuando en el arcade son tres clases de letras E, una te da un punto de energía, otra te da cuatro puntos de energía. Bueno, después las naves, acá se agarra la nave de una, o sea, ves una navecita roja y la agarrás. En cambio en el arcade había que formar la nave con tres partes. Hay bastantes diferencias, por supuesto. Pero ya digo, esta versión está buena para jugarle, está desentretenida. Y no es tan fácil tampoco. El hecho de que sea inferior la versión no quiere decir que sea fácil. Al principio sí, es bastante fácil, más fácil que el arcade. Pero más adelante no es tan fácil. Vamos a poner la nave shield. Con la nave shield es muy difícil matar este boss, a este jefe. Algunos lo hacen, pero es muy difícil. Acá sí, con un poquito de habilidad se puede. Estoy esquivando un poco. Ahí está, ven. Tengo 16 de energía. Acá ven, voy a agarrar la nave roja, que es una nave. Es una parte nada más de la nave. Bueno, y así no voy a mostrarles todo el juego, ¿no? Era solamente una parte para ahora comparar con el arcade. Vamos a poner pausa. Y vamos a mostrar el arcade original. Bueno, no le da. Y acá la pantalla está vertical, como tiene que ser. Como es el arcade original. Acá no voy a poder jugar mucho porque tengo que filmar con una mano, pero... Ahí van a ver la diferencia. Solamente en el demo ya se ve la pantalla vertical. Esto es... Espectacular. O sea, después de jugar la versión de... De NES, o Family Game. Vemos la versión original, la arcade, y es una masa, una bestia. Muchos pueden jugar este juego ahora, en estos años, donde está todo 3D, por supuesto. Y está todo avanzado. Y pueden decir, oh, este es un juego de Family, es un juego... Viejo. Sí, obvio, el juego es viejo, pero... Estamos viendo la diferencia en lo que es el Family o NES, con la diferencia del arcade original. Nada que ver, obvio. Esto es... Una bestialidad. Mucha mejor calidad gráfica. El juego completo, con las letras, todo como tiene que ser. Voy a jugar un momentito para mostrarles el sonido. Porque ya digo, estoy con una mano sola, así que no. Cuando me compre las gafas... Las gafas, este... Para poder filmar mirando, ahí sí. Por ahora... Bueno, simplemente para mostrarles el sonido. Voy a perder, ¿eh? Les aviso. Yo juego bien acá, pero... Ahora voy a perder porque estoy con una mano sola. Ven, como les decía, no puedo jugar con una mano sola, obvio. Pero es simplemente para que vean la diferencia. Ven, las naves, una parte. Después hay que agarrar dos partes más para esa nave. Ahí hay otra parte de la nave. Ahí agarré la tercera parte de la nave. Bueno, y así, amigos. No juego más porque voy a seguir perdiendo. Así que... Eso les quería mostrar. La verdad que... Mucha diferencia.